Ay mamacita linda, arrancate con ganas Cuando llegue el momento de decirnos adiós No hagas caso del alma, no te fijes en nada Abandona mi amor Cuando pienses en otra Sin que pienses en mí No te importe mi suerte Y es la ley de la vida Adorar va a sufrir Ya me diste cariño, ya me diste perrenura Ya me hiciste feliz Ya después de tus besos y de tantas caricias Que me importa morir Cuando llegue el momento de decirnos adiós No hagas caso del alma, no te fijes en nada Abandona mi amor Ya me diste cariño, ya me diste ternura Ya me diste cariño, ya me diste cariño, ya me diste cariño, ya me diste cariño Ya después de tus besos y de tantas caricias que me importa morir, cuando llegue el momento de decirnos adiós, no hagas caso del alma, no te fiques en nada, abandona mi amor, no te fiques en nada, abandona mi amor,